Música Aprovechando la capitalidad europea de la ciudad de Valencia, pues hemos hecho una apuesta importante para celebrar este evento. Música Sí, hay inscritos 103 arqueros, se están tirando ahora mismo. Música Y sí, la convocatoria es abierta, hemos enviado desde la federación, se hizo ostensivo al resto de federaciones. Hay de todo lo que es la comunidad, tenemos arqueros, y además han venido de Murcia, han venido incluso, tenemos un canario. Música El año pasado quedamos terceros en el campeonato de España por clubes, el club de la Universidad Politécnica de Valencia, y el año anterior quedé su campeón de España, absoluto. Música Este año he quedado campeón de la Liga Provincial de Valencia y Castellón, campeón de Valencia, campeón de la Comunidad Valenciana, las tres de tiro con Arconsala, nivel nacional quedé cuarto de España, por lo tanto soy deportista de élite de la Comunidad Valenciana, y este año he debutado por primera vez en un campeonato europeo en Francia, en Nimes. En este mes de enero quedé quinta en el campeonato de España en Zaragoza, bueno, y fue increíble. Música 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 Música